Hoy que tú te bajas, solo me queda llorar Hoy que tú te bajas, solo me queda pensar Por las calles camino, amor de mi vida Buscando una mujer como tú Que me dé la medicina de amor Que me arranca el dolor, esa es mi me agradezco No supo valorar el amor que le di Esa ingata mujer me ungó una traición Y es por eso que yo, cansado de llorar Ay amor, no lo creo, no creo en el amor Ay amor, ay 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 amor Ay amor A veces las cosas no salen como uno quiere Yo sufriendo por ella, y ella por otro se muere Yo tras ella, y ella tras el diablo se está descerrando Ella no se fie en mi tierra, no le hace a ella caso Ay Dios A veces la veo llorar y mi ser llora también Al pensar que su llanto no es por mí, sino por él Ya no aguanto este dolor que me tortura la vida Y entre copas de licor quiero Hoy una salida, ay Dios La vida es así, así es la vida Mientras tú sufres por él, por ti llora el alma mía La vida es así, así es la vida Sé que él no te quiere a ti, tú de mí ni te fijas La vida es así, así es la vida Mientras yo sufro por ti, él cruza y ni te mira La vida es así, así es la vida Sé que él no te quiere a ti, y tú de mí ni te fijas Ay Dios, ay Dios Inevitablemente tú, no vas a regresar y sabes En todo lo que te llevaste, hay algo que me pertenece Y tienes que volver a mí No sé cómo vas a ser tú, pero vas a regresármelo No te vas a quedar con ello Y no creas que es una sola cosa Son tantas cosas y entre ellas Tus besos, tu aliento, tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo y tu risa loca La piel de tu cuerpo, tus cejas preciosas Venga a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste, media vida mía Tú te la llevaste, te respiro a medias Me estoy asquiciando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, solo mío Lo que me pertenece Sé que es triste decir, tengo que partir No llores mi amor, volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperarás Hoy me caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerme Siempre te durará el amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás, siempre estás aquí En mi mente, no puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Camarón, camarón No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar Del amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor que Dios mandó para mí Contigo este mundo es diferente Ya las cosas Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo, si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separé Y nos mande a otro mundo Y allá también Y allá también Voy a amarte Y allá Siento las ganas de hablarte Decir que te quiero Abrazarte amor Sin rodeos Si yo te gusto Si yo te gusto un poco Si por eso es tu novio Dime por favor Deseo amarte por siempre Ser más que un amigo Ser tu cariño Tocar tu cuerpo caliente Sentir tus suspiros Como dos novios Deseo besarte mil veces Sin miedo Sin dudas Libremente amor Saber si en verdad Yo te gusto Si yo soy tu papi Dime bella flor Y dime mami Si busco un hombre bueno Uno que sea sincero Igual que yo Dime morena Si yo te gusto un poco Si podré ser tu novio Dime por favor Era un lindo amanecer Cuando te vi Por primera vez Entonces mi corazón Comenzó a latir Por mi de placer Y de repente Todo se iluminó En nuestro ser Y mi piel Quería sentir el calor Que abría en tu piel Ay, ay, ay Nos empapamos de pasión Hicimos el amor Una y otra vez Fue un derroche Fue un derroche de emoción Y en ti mi ilusión Comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada En la madrugada Cuando desperté Y mis lágrimas rodaban Porque te buscaba Y no te encontré Ay, ay, ay Solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuando Te volveré a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por sígueme mi alma Con la esperanza De verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y yo rondo aquellos lugares Con la esperanza De verte otra vez No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Hasta puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo volé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperé soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Pincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito Y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Y he recibido un mensaje que querés responder a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Y quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tutinella es la que tanto cantabas Y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que vias si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleve en su pelo el dolor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo delirio Un delirio Yo la abrace sin miedo Me abrazo Y aún me desfuece el fuego Que me quemó su brillo Uh, uh, uh Su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajes algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más Medicina de amor, quiero de ti, porque tú eres la mujer Que me pueda explotar mi cáncer de amor Que tan mal me porte mi corazón, que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo por culpa de tu amor Medicina de amor, quiero de ti, porque tú eres la mujer Que me puede curar mi cáncer de amor Otro año pasó, muriendo hoy, no olvides mi corazón ¿Quién me puede curar? Dándome tu amor Siempre pensé que eras conmigo feliz Y había sinceridad en tu forma de reír Que te gustaba el amor que yo sentía por ti Y que tu mundo era yo, porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar que te pudieras marchar con ese estúpido Que siempre me juraba su amistad? Maldita tú, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú, amada mía, solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Qué tonto fui, no entiendo cómo no vi Que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has botado de costado para irte así con él Maldita tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo DJ York, la excelencia en mezcla Siento rabia tan solo de recordar Que si me hablaban de ti era capaz de matar Mi mujer si te era fiel, mi gran amigo era él Y es que no el ciego peor que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas el dolor que yo sentí Maldita tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Solo tú, amada mía Solo tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina